Hola, mi nombre es Valentina Hernández, soy estudiante de la CUN y el día de hoy les recomiendo que se queden en casa porque pues todos conocemos la situación actual del virus COVID-19 y pues está muy grave la situación y lo correcto para prevenirlo es quedarse en casa, tomar mucha agua, tomar bebidas calientes para mantener los pulmones calientes y que si el virus está dentro de ellos pues que no sobreviva porque no sobrevive a temperaturas muy altas. Y no olviden lavarse las manos constantemente. Hola, soy Marco Guzmán, docente del programa de medios audiovisuales y diseño gráfico. Te quería decir que en estas tres semanas por favor quédate en casa, al lado de tus seres queridos pues para prevenir posibles riesgos y posibles problemas hacia el futuro. Espero que estés muy bien y cuídate mucho. Un saludo. Quédate en casa. Este es un mensaje para decirte que es un tiempo para aprovechar el simulacro para estar en familia, para cuidar nuestros abuelos, para cuidar nuestros niños. Tú te cuidas, yo me cuido y cuidamos nuestro entorno, cuidamos nuestra familia, cuidamos a nuestros vecinos, cuidamos la ciudad, pero ante todo le damos la prioridad a la salud. No nos dejemos ganar por este tema del coronavirus. Quédate en casa. Todo va a salir mejor. Hay huevos en familia. Es tiempo de disfrutar. Aprovechemos cada segundo de vida. No lo hagas por presión. Hazlo con el corazón. Por la salud de todos los que amas, la tuya y la de muchas personas más, quédate en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Quédate en casa. Yo me quedo en casa. La protección está en nuestras manos. Soy el Profesor Luis Fernando Gasca del Programa de Dirección y Introducción de medios audiovisuales. Quiero adherirme a la campaña de Quédate en Casa en el sentido, no solamente como un llamado a la responsabilidad, como un llamado a que debemos ser conscientes de que el que salgamos de casa, si llega a ocurrir algo, si llegamos a llevar en nuestro cuerpo, así sea en los pies, las esporas de ese virus, pues podemos contagiar a las personas que están con nosotros, ¿no? Especialmente aquellos que vivimos con personas mayores. Pero por otro lado, pues es también la oportunidad para como redescubrir espacios que hace mucho tiempo perdimos, ¿no? Por la intensidad de estarnos desplazando a la institución, por estar viajando de un lado a otro en ese tránsito de tiempo. A veces es difícil, como no solamente ser productivo, sino dejar tiempo para las relaciones humanas. Entonces esta es como una nueva oportunidad, no solamente para ser responsable, sino para redescubrir esos espacios que muchas veces nos quitan el día a día. Entonces ese es mi llamado y muchas gracias. 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 Gracias.